Gracias por tu informe. Y ahora vamos a Colombia de inmediato, donde la familia de una modelo y presentadora está sufriendo un terrible drama. A la chica la tuvieron en China, la detuvieron por presunto narcotráfico y podría ser condenada a muerte. Como nos muestra Alvarado Acevedo desde Bogotá, sus amigos y sus familiares insisten en que ella es inocente y que van a hacer todo para demostrarlo. Juliana López, una exitosa modelo y deportista colombiana, el pasado 18 de julio fue detenida por las autoridades chinas en la provincia de Cantón, al sur del país, acusada de llevar drogas. Que si es mejor tener un abogado, ser formado un abogado que maneje las leyes achadas y el idioma, por obvias razones. Dos días después del arresto de Juliana, su exnovio, Juan Esteban Marín, también fue detenido en la misma ciudad por sospecha de posesión de narcóticos. Antes de su viaje, escribió en su cuenta de Twitter. Si esa es tu voluntad, señor, aunque duela, es lo que tienes para mí. Dame fuerzas para afrontar esta situación. Cuídame, mi angelito. Según las autoridades chinas, la modelo llevaba la droga camuflada en un computador portátil. Su familia niega esa versión. El computador de ella, inclusive, en este momento está en nuestro poder, pues lo tenemos nosotros, pero lo que nos dijeron de la embajada es que ella tenía un computador con una sustancia lista. Los temores de la familia de la modelo de 22 años son las estrictas leyes chinas que castigan hasta con pena de muerte los delitos relacionados con el narcotráfico. Las amigas de la modelo buscan recursos para ayudar a financiar su defensa en el país asiático. Por favor, necesitamos la ayuda de todos para que ella salga a esta situación. Una prima suya en declaraciones a una cadena radial dijo que no le pareció sospechoso sus continuos viajes a China, donde compraba mercancía y accesorios que luego vendía a sus amigas en Colombia. Según la Cancillería colombiana, los representantes consulares en China ya conocen el caso y brindan asistencia a los detenidos. En Bogotá, Colombia, Álvaro Acevedo, Telemundo.